bueno y aquí nos encontramos con los muchachos nuevamente pues ya ya están preparando bueno creo que la bolsa como es este a ralear esta cosa y la laura que se nos hizo yo les quisiera ayudar muchachos pero igual no puedo qué casual este aquí está la dianita también y ahí cómo le va a ser diana sí igual ahí creo que le van a poner las ollas para tener los pescados pescados ya cuando estén fritos creo yo creo que van a estar incómodas pongan a dar buen a ralear también y sólo y cómo lo van a hacer simplemente frito le van a no le van a echar cebolla adentro sí de todos este es una cebolla completa no así no así no me gusta ay cómo te gusta con cebolla pero así picadita grosero de la darwin no es que tampoco pueden estar todos ahí hechos puños pero la navaja siempre la tenés que andar si la verdad no porque con el trabajo no me permite ganar no pues no mejor diga que se le olvidó que es la verdad porque siempre la anduviera siempre tiene que andar la siempre tiene que andar la se le olvidó como salió de la carrera como la no me lo levantó temprano pero siempre tiene que andar la darwin si la verdad si porque es algo muy necesario hay algo en el camino que quiere comer un mango lo tengo que pegarlo con cáscara por no andar la navaja no pero igual fíjate que imagínate algún día te enredas en unas unos bejucos pongamos los bejucos con las manos enredados no todos porque hay unos que son muy 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 duros entonces venís obviamente si no andas eso como te vas a liberar eso es el payaso eso es el payaso no pues este que les iba a decir ya han comido ustedes este 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 pescado con huevo a ver que dijo darwin usted no es muy normal que se diga igual ya han comido ustedes pescado con huevo pues la verdad sinceramente creo que eso en mi en mi mundo no existe comérselo remol oiga hoy pescado forrado ah pero yo pensé que con huevo picado que mundo anda usted verdad en marte en marte es cierto este el pescado forrado pero yo decía que con huevo en medio todo pero igual todo todo está bien cielo darwin está entera está entera cielo sí sí este no andan de novio quisiera estar solos juntos pero igual ya el tiempo eso ya señor quizás digo yo quizás pues ya no sé qué raro digo yo pues no sé digo yo pues no sé por qué no le va a gente que con este chico me cuesta a mí así es laurita y usted se está encargando del juego yo creo que la diana va a querer llorar el día de hoy algo así creo que le va a tocar esto ajá para que se lo pueda hacer yo aquí tenemos a darwin ajuntándolo luego no créemelo este fíjate que si yo te creo no uy ya me voy a caer yo de aquí ay no si no y yo si darwin pero no te queda muy lejos el trabajo fíjate que bien porque tengo que bajar del carro para abajo ajá que raro es que usted darwin no es que es que yo lo he dicho yo para para que para que pongan a pensarse para que pongan a pensarse algo ilógico pero bien es que soy igual que cierta persona que tiene la cámara no yo es peor dale jajaja 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 yo, yo ya dice que pues no es que tengo que venirme en el carro pero y que no los los cobradores andan en moto por etapas como fuera fuera bueno que comprar a uno para que ande mi mami amigos a mis tres hermanos y a mí se llama mototaxi tuc tuc es sobrenombre cómo se llame y cómo se llama no sé y aquí ya están ya están alineando estos volados padre no está no no así nuevo y la ya me va a querer y aparte por igual porque es que como con darwin tenemos la misma edad entonces por eso es la luna tierna si algo así y cuidado usted anda llena de monedas bueno disculpen cuidado no ay que raro habló hola ay no ay puro hombre habló así puro macho no nada no el gargante es volado fíjate que esta cosa no sé que le agarra por ratos vos no la sabes manejar tal vez va a ver fíjate porque no es carro jajaja 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 no creo que me va a llevar fíjate sí porque la laura laura no es que la laura es igual que juan gabriel que son buenos para juntar juegos jajaja 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 la piñata con dulce jajaja bueno si estamos hablando de payaso ahí está el dulce ahí está Darwin no ahí está Darwin Darwin él es el payasito de pirulac jajaja jajaja piruliche y la pintura piruliche y no dice el que el payaso lo dice no 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 ves que lo que pasa aquí jaja que cuando sea así quítale la cámara frontal jajaja 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 buenos días buenos días buen día jajaja buenos días holguete como estas? todo bien? como te la pasaste? todo chévere good night very good my friends jajja jajja eso la ha hecho esta belle ay ya la has contestado ya se la ha ganado otra vez miren Ay que como cuando no me entienden como hay que chistar Yo cuando vení la escuché Que payaso Era fiesta dijeron No hombre que fiesta Ah bien perdido Es que aquí estamos Está buscando su comprometida antes Yo almuerzo después ¿Ahorita es pescado? Yo no ¿Cómo voy a estar acá? Ahorita es pescado Desde que vengo me estaban diciendo que era piñata Payaso Payaso Ay aquí estoy bien Mejor me voy yo detrás de cámara No Para que Olga reciba al novio adecuadamente Porque la Olga no se si son novios o son comprometidos Es comprometidos Es lo mejor No fíjese porque no es una cosa Ajá y comprometido ¿Crees que me dejan de limpiarme? Fíjese que estoy pensando eso A mi mamá no me dijeron que hiciera nada Pero yo ando juntando leña ¿También le sirve hombre? Bien busque Bueno si son los apoyantes Como lo estás tirando al pobre No 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 al contrario Estoy super feliz Porque estamos aquí Se le nota la felicidad Si mi amor se le nota mira Porque Si se dio que Eber venía si no viste la lección No me gusta No me gusta Ya le quedo Eber Bueno para las personas que le gusta decirle Eber a él Pues díganselo Aunque él se enoje Díganselo Si hay que decirle Eber Y ahorita pues vamos a Que salga la tía Gloria Con el tío Eber 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 Ay esta cosa como Ebo Resilía al novio como se debe Como esta cosa Hay que andarla moviendo uno pues Ah bueno Por eso si hay yo Y aquí la Diana está haciendo La cebolla Ahí está muchachos Ya juntaron el juego Creo que todos lo juntaron Todas 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 lo juntaron Me estaba tirando cuando vine yo Le voy a tirar leñazos también Pues si Porque le tiraron a ella y lo apagaron Pues si Olga Que este la parejita ahí la próxima La próxima les digo yo Porque pues si quedaron que Que se iban a Que se iban a A casar Si Olga Soy su hija pero no me hablas Pero Olga y como se porta Alguien ahí con vos A lo último Pues Fíjese que ahorita como casi está saliendo Del huacal pero igual Ah el es maña Que bonita pareja hacen Si Si hacen bonita pareja De novios No han peleado Casi Casi Pozos Como ustedes en la Olga Este Fuera afortunada ahí con el ramo de De flores De donde va Ajá Ya tienen fecha Yo muy adelante voy Vaya 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 Venga 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 Mariela Yo voy a hacer un mandado allá abajo Bueno Vaya pues Ahí los trae leche de vaca Vamos Hablemos nosotros Espere que esta cosa No Porque queremos que platiquen Si Olga veniste Venga Olga Es que es raro esta cosa Pregúnteme todo lo que me va a preguntar ahorita Mire Y usted Este como se siente el día de hoy Este porque sea que Yo le digo que sea que usted Este va a ser el El de la Olga El El que pues El El novio pues Es que usted me pone en duda Y yo me pongo bien nerviosa Olga venís pues vos Es que mira No seas tan Nímida Yo dije buenos días ni nada Me dijo ahí imagina Buenos días Mira pues Olga Es que anda chiquillo Si es que quiere aquí te va a querer Para pasar y todo eso Pero igual ahorita Si te puede dar un abrazo Claro Claro El amor es amor El amor es ciego también Pero es porque Pues si va Va que por eso Les hago falta que venga No No Pues si Que nos pueden contar Pues como Como se lo están pasando Te cuento que yo estuve Pasándome la de lo mejor Y pues este Que anoche estuvimos hablando Con la Olga De veras Y que hablan ustedes Picarones Muchas cosas Bastantes Estoy haciendo las tareas Le dice A ver hasta me duermo Ah no no era Con razón Beso El público lo dice Ah no si no estoy en vivo Yo les dije que ahí Me estaban diciendo que querían un beso De ustedes Ya ves Así poquito Ya casi le creíamos nosotros No de verdad De verdad Este me dije Me dijo una persona Que quería ver que ustedes Dieran un beso De ahí les voy a decir Que persona es No primero el beso Vaya No En la choreta Me dijo a mi En la choreta En la choreta Dicen En la trompa pues Es que si se ama Tiene que demostrarse el amor Si un beso en la boca Pero un beso Pero un beso Pero... ¿Puede haber juegos? ¿Por qué? No Olga demostrarle vos Olga y dárselo vos Porque anda todo puspito Yo no sé si así es No sé qué le pasa Estoy bien Ando yo todo enfermo Enfermo anda Sí, ando bien Ella sí, ella Grandes ojeras Sí, beso pues Y ella le puede decir ¿Quién me dejo? Ay no ¿Quién es la que duerme hablando tanto Por tu culpa? Ahhhh Ahí está la culpable La Olga ¿Por qué no vas a darme? Yo me dejo Y usted la deja hablando solo Por eso pero como cuando No me interesa Una persona que usted la quiere Demasiado Entonces pues Yo me arriesgo Hasta mi físico Ajá Vale Olga Va pues beso pues Y yo le puede decir ¿Quién me dijo? Es alguien Es que no trajimos flores No trajimos flores No trajimos flores Hay entonces Unos cepillos A ver Yo ando cepillo Para cepillar Patas También Patas Le digo los zapatos Mira un cien pie Me venía Ay no El que? El que? Un descubrimiento No, no se me haga Ay Miren venga a ver un cien pie Un cien pie Peligro Peligro Miren que esta cosa La Laura no me deje Se me mete entre la camisa Quizás miren 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 Ay Estoy enojo Que cámara lo vieron Esta vez será diferente Que feo animal Que feo animal La Olga le va a romper Son los dientes Ahí está Ahí está Ahí está Esos animales Pican feo Dicen Miren la Laura No me deje me mete Que hace la camisa Ay mamá Ya me dijeron Un raja volado Pues si se lo van a dar O no se lo van a ver Si le hacen un peo Queremos ver Si o no? Pues yo necesito Respuestas Porque la persona es importante Quieres saberla María Si Esa persona Para que no cueste tanto Para que no cueste tanto Es que como estas impuestas Por rato Como que los desenfocan nosotros Entonces me toca salir Encontrar a mi Para que ella se venga conmigo En la cama Bueno ahorita 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 lo voy a agarrar Pero a lo último De bien O lo dejamos para el próximo No, para el próximo Mejor sí Verdad Para el próximo Es que tengo que dejar Que vaya a cepillar Dice Dice Ah bueno Si ya lo dice Bueno pues entonces Nos vemos en el próximo Hasta la próxima Entonces pues